Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos al curso de SISGALENICA. Bienvenidos a todos los que os conectáis desde España y también desde Portugal. Mi nombre es Salvador Alcañiz, soy el director comercial de laboratorios Guinama y nada, vamos a realizar una presentación, un curso, sobre el sistema de gestión de laboratorio de medicamentos individualizados SISGALENICA, que es un sistema que veréis que es muy completo y como es tan completo, pues vamos a intentar resumir en lo posible, en el tiempo que tenemos, pues las principales características del programa. Nos acompaña Carlos Torres de Budae, que será quien haga la parte, digamos, más técnica del programa, os enseñará todas las pantallas. Yo sí que me gustaría haceros una pequeña presentación inicial para contextualizar qué es lo que vamos a ver y para ello os voy a mostrar un poco, bueno, antes de empezar, recordaros mantener desconectado el micrófono y con cuidado no nos molestemos unos a otros. En definitiva, lo que vamos a ver, vamos a ver qué es SISGALENICA muy brevemente, cómo me ayuda SISGALENICA a gestionar en mi laboratorio y luego veremos que existen dos versiones. Luego Carlos os dará exactamente las diferencias entre las dos y yo simplemente os haré una pincelada de cómo veréis que existen estas dos versiones y por qué están estas dos versiones. SISGALENICA. SISGALENICA es un programa, como hemos dicho, es un software para la gestión del laboratorio de formulación. ¿Y qué es lo que permite? Pues el seguimiento de todos los procesos implicados en la elaboración de una fórmula magistral, lo que nuestros compañeros de Portugal llaman manipulante. Un poco la palabra clave aquí es la trazabilidad, es decir, una de las cosas que más preocupa a todo el tema de la inspección con respecto a la elaboración de medicamentos, ellos a los medicamentos individualizados, es poder hacer un seguimiento de cada uno de los componentes de esa fórmula y en caso de que hubiese cualquier tipo de alerta, tener localizados a todos los puntos o todas las personas que han estado implicadas en este proceso. Esto es la trazabilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues un poco todo lo que está relacionado con un laboratorio de elaboración de fórmulas, de elaboración de manipulados. Lo primero que tenemos siempre es un prescriptor que da una receta a un paciente y el paciente tiene que ir a su farmacia a solicitar que le hagan esta fórmula. Esta fórmula la puede solicitar directamente a la farmacia elaboradora, al laboratorio de la farmacia elaboradora o bien puede hacerlo a través de una de su farmacia habitual que no elabora pero que solicita este servicio a la farmacia elaboradora. Una vez ha llegado al laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Pues toda la gestión que conlleva al final tener una fórmula, una fórmula magistral, manipulado, elaborado. Ese manipulado se ha de dispensar al paciente o bien directamente a través de mostrador o bien a través de devolviéndolo a la farmacia que nos ha solicitado ese servicio para que finalmente le pueda dispensar al paciente. Entonces aquí lo que estamos viendo es ya que luego lo veréis en el programa, muy bien con Carlos, con mucho detalle, es que tenemos varias entidades que participan en este proceso, como son los pacientes, evidentemente que siempre tienen que estar registrados, como son los prescriptores que también tienen que estar registrados y luego si hacemos formulación para terceros, pues las farmacias que son nuestros clientes, digamos. Luego veréis que según la versión pueden ampliarse el número de entidades implicadas, pero básicamente lo que necesitamos gestionar para la elaboración de la fórmula son estos interlocutos, ¿vale? Por otro lado, muy bien, tenemos que elaborar la fórmula y ¿qué necesitamos para elaborar esa fórmula? Pues necesitamos tener una serie de materias primas, tener material de acondicionamiento y tener el equipamiento necesario para ello. Y eso nos lo suministran unos proveedores, por lo tanto, otro agente que podemos controlar son los proveedores. Y luego lo importante es el control del almacén, el control de todos estos elementos, materias primas, material, utillaje, de manera que en todo momento sepamos lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que nos queda, etc. Como veis, un poco esto es una captura de pantalla de algunos de estos elementos en el programa. Veis que aparece en el programa, y ahora enseguida lo veréis con Carlos, los pacientes, clientes, que son farmacias a las que, o algún tipo de clínica, puede ser a las que suministramos el producto, los prescriptores, proveedores, y luego, en el caso de la versión extendida, la versión, digamos, más cara, tenéis también la posibilidad de gestionar las empresas de mensajería y el envío de mensajería. Como hemos dicho antes, materias primas, material de acondicionamiento, todo el utillaje, se controla también desde lo que sería dentro de la gestión del almacén. ¿Qué más tenemos en una fórmula? Y que es también muy, muy importante. Pues asociada a esa fórmula tenemos toda una serie de documentación. Esa documentación, que debemos, por ley debemos tener disponible, el mismo programa nos ayuda a gestionarlo. Tanto los procedimientos normalizados de trabajo, como las guías de elaboración, como los prospectos, etiquetas, y otra documentación adicional que nos ayuda, como pueden ser controles de calidad, etcétera. Entonces, aparte de la gestión de todo lo que hemos visto, gestión de entidades, gestión de almacén, también tenemos toda la gestión documental, que es muy importante en nuestro trabajo de elaboración. Y por último, pues lo que nos interesa también mucho, que es el hecho de poder monetizar esto, tanto para poder tener por parte de la seguridad social o de las administraciones, el reintegro de los costes de estas fórmulas, o también cuando se hace una venta directa y hay que cobrar al cliente o al paciente. Entonces, el programa permite el cálculo de los honorarios de la manera que posteriormente Carlos os lo explica. Y simplemente para finalizar, comentaros que actualmente, desde hace poco disponemos de dos versiones. Una versión inicial, que es la versión lite, que digamos que todas estas funciones que hemos comentado, las cubre, pero tienen unas ciertas limitaciones, que también comentará con detenimiento Carlos. Es una versión más económica, por tanto, es una versión que cuesta en torno a 750 euros. Y también tiene un mantenimiento que es más económico y que tiene también otras limitaciones. La versión extendida también os la explicará Carlos en la segunda parte de su presentación, tiene ventajas importantes, sobre todo para la gente que hace muchas fórmulas, que hace terceros, que hace un nivel de fórmulas muy alto porque tiene un nivel de gestión mayor y es también, pues evidentemente, es más cara, está en torno a los 1.900 euros y también tiene un coste de mantenimiento un poquito más caro. Sí que comentaros, para que lo tengáis claro, que adquiriendo la versión lite, si posteriormente queréis migrar o escalar a la versión extendida, es como si hubieseis hecho una inversión a cuenta. Os vamos a respetar lo invertido en esa versión para luego el gasto en la siguiente versión. No quiero extenderme más porque lo interesante es que Carlos os presente los ejemplos prácticos un poco y ahora le voy a cerrar la palabra y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a Boro y a Laboradores Guinama por la oportunidad de ofrecer esta charla, así como agradecer a todos los asistentes el interés demostrado. Mi nombre es Carlos Torres, como ha comentado Boro, vengo en representación de la empresa Eudae, Tecnologías de la Información, empresa desarrolladora de Tejuvesis Galénica. El objetivo de descansar la presentación sería tanto que ustedes se familiaricen con la interfaz del software, con su filosofía de trabajo, con cómo funcionan las cosas, así como que conocieran las principales funcionalidades que le puede ofrecer Tejuvesis Galénica a su farmacia. ¿Cuáles son estas ventajas que pueden ofrecer? Bueno, partimos de una automatización completa de todos los procesos diarios a elaborar en un laboratorio de farmacia. Una gestión integral del inventario y estocaje interno de su laboratorio, así como una generación automática de toda la documentación necesaria para desempeñar su actividad. Todo esto en un software completamente configurable, completamente parametrizable, se puede adaptar a cualquier flujo de trabajo y adaptable también a su vez a toda normativa territorial. De hecho, una vez que se inicializa el programa, lo primero que hay que hacer es establecer la comunidad, región o país donde se está realizando la actividad y automáticamente el programa empezará a gestionar todo el tema de la valoración de las fórmulas siguiendo los criterios normativos de esa región en concreto. Es decir, no solo vamos a poder configurar año a año según los cambios que vayan habiendo en nuestros parámetros regionales, sino que además el propio programa tratará los datos de forma distinta. Es decir, un cliente de la comunidad de Castilla y León no verá las mismas pantallas de valoración que, por ejemplo, un cliente de Portugal o alguien de la región de Murcia, dado que se adaptará cada una a la normativa. Esto es el mismo programa. También añadí que se trata de un software multilingüe. Bueno, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de más idiomas, pero a día de hoy está disponible tanto en castellano como en catalán como en portugués. No es necesario instalar ningún paquete de idioma externo. Directamente el software se puede cambiar en cualquier momento de su ejecución entre cualquiera de estos tres idiomas. Y bueno, a continuación vamos a profundizar un poquito más. Como ha comentado Boro, T-UVS y Galénica podemos encontrarlo en dos ediciones. La versión Lite o versión reducida y la versión completa. Vamos a empezar hablando de la versión Lite. La versión Lite está orientada a pequeñas y medianas farmacias con laboratorio que están empezando a trabajar, que están creciendo. Entonces, aunque cumple con toda la normativa exigible a un laboratorio de farmacia, hay algunas funciones extra que no están incluidas. La principal diferencia que podemos encontrar a la hora de utilizar la versión Lite con respecto a la versión completa es la posibilidad de número de instalaciones. Es decir, la versión Lite que nosotros suministramos, su licencia es monopuesto. Es decir, solo podemos instalarlo en un único equipo en nuestra farmacia. Al ir orientado a laboratorios y farmacia pequeños, consideramos que esto era una de las cuestiones a valorar. Todo el trabajo se desarrolla sobre un único equipo. En el momento en que este laboratorio crezca, se disponga de más equipos de trabajo, se disponga de más personal, se disponga de equipos de personal diferenciados trabajando en el laboratorio, podemos optar a la versión completa del software cuya licencia es multipuesto. Lo que significa es multipuesto, significa que vamos a poder instalar tantos TV6 galénicas como necesitemos en los equipos que nosotros consideremos necesarios dentro de una misma red, sin límite de instalaciones. Ya puede ser un equipo que 5, que 10. No vamos a tener límite de instalaciones dentro de una misma red. Y todo con el mismo precio. Habiendo hablado de esto, vamos a empezar ahora a mostrar el aspecto que presenta TV6 galénica. Vamos a empezar por la versión lite, vamos a empezar por la versión reducida, aunque verán que el aspecto y el comportamiento es idéntico, la versión reducida que la versión completa. La completa tiene más opciones, pero el comportamiento es el mismo. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el aspecto que presenta. La versión lite de TV6 galénica. Vamos a ver. Un momentito. Ya deberían de ver en sus pantallas. Efectivamente, el aspecto de TV6 galénica. Vamos a empezar hablando de la interfaz. De la interfaz que pueden encontrar. TV6 galénica, en cualquiera de sus dos versiones, se basa en un sistema de pantallas independientes interconectadas entre sí. Esto le puede parecer muy complejo, así explicado. En realidad, lo que viene a decir es que cada entidad que vamos a poder registrar en TV6 galénica, cada registro que demos de alta, va a tener su propia pantalla específica donde poder realizar las operaciones relacionadas con él. Es decir, cuando tengamos que trabajar con pacientes, acudiremos a la pantalla pacientes de entidades externas. Las fórmulas que tengamos de alta en nuestro sistema, lo encontraremos bajo la pantalla fórmulas y valoración. Las materias primas, material de acondicionamiento, lo tendremos en sus correspondientes pantallas dentro de sus submenos. De esta forma, tendremos toda la información que nosotros tenemos de alta en el sistema, totalmente organizada y compartimentalizada. Va a ser mucho más rápida la consulta y va a ser mucho más sencilla porque vamos a tener mucho mejor organizado toda la información con la que vamos a trabajar. He comentado que se tratan de pantallas independientes interconectadas entre sí. ¿Qué significa? Que nosotros, desde cualquier pantalla, vamos a poder acceder a las entidades que estén relacionadas con ella misma. Por ejemplo, desde una pantalla de paciente, vamos a entrar a la pantalla de paciente solamente para mostrarlo. Vamos a poder acceder, por ejemplo, al histórico de preparaciones de un paciente. Entonces, podremos visitar la pantalla de preparación de cada una de las preparaciones del paciente. Desde una preparación concreta, vamos a poder acceder a las pantallas de sus entidades externas, de sus clientes, sus predictores, etc. Vamos a poder navegar entre las distintas pantallas, aunque sean independientes, por medio de estos campos que lo relacionan entre sí. Esto va a ser bastante sencillo de uso, ya verán con el trabajo diario, enseguida se acostumbran. Estas pantallas, aunque pueda parecer complicado al principio, es decir, bueno, que cada entidad va a tener su propia pantalla, etc. Todas las pantallas presentan un aspecto común. Todas las pantallas van a presentar una misma estructura, que voy a pasar a detallar a continuación. De forma de que una vez que se conoce el funcionamiento de una pantalla genérica, se puede encontrar totalmente suelto a la hora de trabajar sobre cualquier otra de las pantallas del programa. ¿Cuál es la estructura que sigue una pantalla de TIB-6 galénica? Voy a abrir, por ejemplo, la pantalla de pacientes, una vez más, para explicar. La pantalla TIB-6 galénica va a utilizar la estrategia de listado-ficha. ¿Qué significa esta filosofía? Significa que nosotros, cualquier pantalla del TIB-6 galénica va a mantener un comportamiento común. Cada pantalla va a contar con una serie de pestañas para poder consultar la información que representa. Y vamos a encontrar en todas ellas, en cualquiera de las pantallas de TIB-6 galénica, la misma estructura en cuanto a sus dos primeras pestañas, que van a ser un listado general con toda la información que tengamos dada de alta en nuestra base de datos, que represente esa entidad concreta, y una ficha donde vamos a poder acceder a la información particular de un elemento concreto. Una vez que se conoce este sistema, se verá que el resto del programa se comporta de la misma forma. Hemos hablado de este listado, cuando arrancamos cualquier pantalla de la aplicación, lo primero que tendremos es este listado de consulta, pero no es un listado simple, no es un listado sencillo, es un listado donde nosotros vamos a poder jugar con la información que se nos presenta. No vamos a poder solamente consultar, sino que vamos a poder adaptarlo. No solamente vamos a poder elegir por qué campo ordenar alfabéticamente toda la información que se nos muestra, sino que vamos a poder decidir qué información queremos que se nos muestre a través de este botón. Vamos a poder, si queremos que se nos muestre la población, podemos elegirla. Si no queremos que se nos muestre el correo, lo podemos deseleccionar, etc. Podemos ir montando el listado a nuestro gusto. Podemos cambiar también el orden de los campos que se nos van a mostrar. Podemos cambiar su grosor, su ancho. Y también podemos agrupar por campo. En la agrupación por campo lo que nos ofrece es que, cuando son campos que vamos a tener con valores comunes, por ejemplo, el seguro al que se acoge cualquier paciente, si agrupamos por campo, que se hace de esta forma, seleccionando el campo y arrastrándolo a la agrupación, se nos van a generar una multitud de semilistados, cada uno donde este campo sea común. Por ejemplo, seguro y escas, vamos a tener todos estos pacientes para el seguro libre, estos pacientes, etc. Es decir, quiero hacer hincapié aquí en que el listado es una herramienta con mucho potencial para nosotros poder organizar la información. De hecho, cada pantalla tiene su listado, cada listado lo podremos configurar a nuestro gusto, con la tranquilidad de que una vez que cerremos el software y luego lo vamos a arrancar, cada pantalla habrá recordado la configuración que hayamos añadido. Nosotros estableceremos los campos tal como con la estructura que nosotros esperamos que sigan y automáticamente el programa lo recordará en memoria y cada vez que arranquemos se volverá a respetar. Otra de las herramientas que encontramos es el filtrado. También podemos filtrar por campo. Nosotros pinchamos en cualquiera de las columnas y empezamos a escribir, se nos va el elemento que estamos queriendo localizar, etc. Es una herramienta muy compleja. De hecho, en nuestra página web, en la ayuda online, van a encontrar todas las posibilidades que les ofrece el listado de TI y de SIS Galénica. Una vez hablado del listado, pasamos a lo que sería la segunda pestaña de toda la pantalla que vamos a encontrar, que es la ficha. Y es que cuando nosotros seleccionamos cualquier elemento del listado de la base de datos y hacemos doble clic sobre él o seleccionamos la pestaña ficha, se nos abrirá una ficha donde encontraremos toda la información específica y particular de ese elemento, así como las principales opciones, acciones que podamos desarrollar sobre esta ficha, sobre este elemento. Todas las pantallas tendrán, a su vez, un menú lateral donde tendremos opciones comunes como exportación o de impresión y luego en el campo normalmente asistente vamos a encontrar las acciones particulares de cada pantalla. Desde esta ficha, la gran parte de su importancia radica en que va a ser desde este lugar desde el que nosotros podremos modificar la base de datos, podremos dar de alta nuevos elementos, eliminar elementos y editar elementos. Todo esto se hará desde esta botonera que encontramos a la derecha de la pestaña ficha. Cuando nosotros queramos añadir un paciente, añadir un lote, añadir un proveedor, etc., acudiremos a la ficha de cualquier elemento, pulsaremos sobre el botón añadir nueva ficha y automáticamente se nos vaciará el contenido y podremos nosotros empezar a escribir el nuevo elemento. De la misma forma, cuando queramos eliminar alguna de las fichas, haremos uso del botón eliminar ficha o cuando queramos editar el contenido, también debemos repulsar el botón de modificar y así podremos modificar el contenido de cada uno de los elementos. Esto es muy importante que quede claro porque una vez que se conozca el funcionamiento del listado ficha de una pantalla, se conoce el funcionamiento de todas las pantallas. Todas van a tener esta misma estructura. A partir de aquí, a partir de la ficha, el resto de pestañas van a ser ya específicas de cada pantalla, no van a ser comunes de todas ellas. En este caso, el paciente encontramos, como he comentado anteriormente, la pestaña de histórico, donde vamos a tener un histórico de preparaciones de cada paciente. Por ejemplo, en fórmula vamos a encontrar otras pestañas, en materia prima encontraremos otras pestañas distintas. Y bueno, hasta aquí sería un poco pasar por encima de lo que es el funcionamiento, de lo que es la interfaz de usuario que van ustedes a encontrar cuando arranque TIUV SIGALENICA. Ahora, vamos a proceder a hablar del primer bloque de funciones que ofrece TIUV SIGALENICA en cualquiera de sus versiones. En este caso estamos en la lite. Y es la gestión de inventario. TIUV SIGALENICA ofrece una gestión de inventario minuciosa. Ofrece una gestión de inventario total y automatizada. ¿Qué significa? Vamos a poder dar de alta las materias primas con las que trabajamos, el material de condicionamiento, el upillaje incluso que vamos a utilizar para las preparaciones. No solamente vamos a dar de alta materia prima, vamos a poder introducir los distintos lotes. Va a llevar el control de cada cantidad empleada en cada preparación, etc. De esta forma nosotros podemos delegar la gestión de inventario en TIUV SIGALENICA y será el software el que nos va a ir indicando en todo momento las cantidades que nos quedan cada uno de los lotes, los lotes a emplear, etc. Por ejemplo, vamos a visitar la pantalla de materias primas. Aquí me gustaría hacer un pequeño alto cuando hablo de la gestión de inventario. Y es que hacemos una diferencia de concepto entre una materia prima y sus lotes. Como veis aquí aparece lotes internos de materias primas. Nosotros cuando trabajamos con el inventario, nosotros vamos a trabajar en nuestra farmacia con lotes, con un lote adquirido a un proveedor y cada lote representará una materia prima distinta. Me gusta utilizar el ejemplo de la materia prima, sería el agua, es decir, el agua tiene unas características propias, tiene un punto de difusión, tiene una composición química, etc. Pero el lote interno del agua que nosotros vamos a utilizar sería la botella de agua que hemos adquirido a un proveedor, que tiene una fecha de caucidad, que tiene una cantidad, que tiene una serie de envases, etc. Esa es la principal diferencia que encontramos entre materia prima y lote interno de materia prima. Vamos a abrir nuestro listado de materias primas que tenemos dado de alta en el sistema y encontrarán que para empezar el listado de materias primas no va a encontrarse vacío ya que va a estar dado de alta con el catálogo de productos de Guilama. De esta forma, ustedes no tendrán que dar de alta la materia prima, sino simplemente dar de alta los lotes que adquieran de cada materia prima. Aquí encontramos, igual que material de acondicionamiento, por ejemplo, vamos a encontrar todo el listado de materias con los que podemos trabajar. Cada materia prima va a tener su propia ficha, va a tener su documentación, su monografía. Vamos a tener también, voy a ir, por ejemplo, a buscar una en concreto que sé que tenemos lotes, que es el yodo. Por ejemplo, selecciono campo nombre, empiezo a escribir la palabra yodo y automáticamente me va el elemento. Vamos a entrar a su ficha. Esta sería la ficha de la materia prima yodo. Aquí podemos indicar tanto su ficha técnica, la ficha de seguridad, el precio por unidad que va a tener esta materia prima, toda esta información con respecto a la materia prima. Así como su monografía, toda la documentación asociada a la materia prima y vamos a poder consultar los lotes internos que hemos dado de alta de esta materia prima en concreto, con su fecha de entrada, su número de registro interno, etcétera, y así como la cantidad. Desde esta pantalla de materias primas vamos a tener también acceso, por ejemplo, al inventario completo de materias primas. Estas son las materias primas que tenemos ahora mismo, cuyas materias primas tenemos lotes en nuestro laboratorio. Con un rápido vistazo podemos saber cuál es el inventario del que disponemos. Incluso podemos acceder a un cálculo de materias consumidas indicándole el rango de fechas que queremos que nos indique. Nos va a decir el consumo en granos, el precio, el coste, etcétera, de cada una de estas materias primas. Esto nos va a permitir tener registrado cada uno de los lotes en cada una de sus preparaciones. ¿Para qué queremos esto? Pues esto nos va a garantizar una trazabilidad absoluta del software. Vamos a tener una trazabilidad absoluta de cada una de las materias primas empleadas, así como cada uno de los lotes. ¿Para qué queremos esto? En primer lugar, para la resolución rápida de alertas sanitarias. Si a nosotros nos llega una alerta sanitaria indicándonos que hay un lote que está comprometido y que tenemos que notificar a los pacientes a los que le ha podido llegar alguna preparación elaborada con este lote, no tenemos más que hacer dos clics. Vamos a entrar a la pantalla de lotes internos, que es donde tenemos registrados todos los lotes de nuestro inventario. Aquí tenemos los lotes con cada materia prima asociada, etcétera. El proveedor al que se lo ha curido, su fecha caducidad y el número de lote de este proveedor. Pues en este caso nos llega un aviso de que hay un lote en concreto del proveedor X que está comprometido. Tenemos que llegar a los pacientes. Vamos a poner, por ejemplo, que es precisamente el yodo del que hablábamos antes. Acudimos a la columna de lote de proveedor, seleccionamos el código del lote que está comprometido, en este caso sería este, y una vez que seleccionamos el elemento, tan solo tendríamos que pulsar sobre la pestaña trazabilidad del lote. Ya está. Automáticamente tendremos un listado con cada una de las preparaciones en las que este lote ha sido utilizado, así como una relación de los distintos pacientes a los que se le ha suministrado y el número de teléfono de cada uno de los pacientes para que nos pongamos a poner en contacto con ellos. De esta forma, en dos clics, hemos obtenido el listado de pacientes finales de un lote comprometido por alerta sanitaria. Todo esto en cuestión de 10 segundos. Esto nos ahorra muchos quiebraderos de cabeza y mucho trabajo a la hora de gestionar este tipo de alertas. Un razón por la cual la gestión integral de inventario es tan importante. Vamos a tener eso, sí, que cada vez que adquiramos un lote, darlo de alta en nuestro sistema. Para esto, contamos con una facilidad añadida que es la gestión de albaranes completos. Cuando nosotros recibamos un pedido, podemos o bien dar de alta cada lote de forma independiente desde la ficha, como he comentado antes. Nosotros acudimos en la pantalla a lotes internos, acudimos a su ficha, nos vamos a la botonera y añadimos un nuevo lote, o bien, si tenemos un pedido grande con muchos lotes, vamos a dar directamente de alta estos lotes por albaranes. Entramos albaranes de materias primas y vamos a tener aquí una relación de los albaranes que hemos ido dando de alta. Cuando nosotros damos de alta un albarán, en el albarán indicaremos el proveedor, el código de albarán, la fecha de entrada, y podremos ir añadiendo línea a línea todos los lotes que componen el albarán. Y ya el software automáticamente irá dando de alta estos lotes internos, según nosotros lo indicamos, en el albarán de materia prima o de material de acondicionamiento. Todo esto que he comentado, esto es común, tanto a materia prima como a material de acondicionamiento. En lugar de yodo sería un parro, pero el comportamiento es idéntico. Aquí dejaríamos todo lo que es este bloque de gestión de inventario. Esto sería lo principal. Tai Uvesis Galénica es un programa, no es complicado una vez que se aprende a utilizar, pero sí es complejo en cuanto a que contiene gran cantidad de funciones, de automatismos para facilitar la tarea. A lo largo de esta charla-presentación no vamos a poder recoger todo lo que puede ofrecer el software, así que vamos a centrarnos en aquellos aspectos que consideramos más importantes que conozcan. Aquí cerraríamos el bloque relativo a la gestión de inventario. El siguiente bloque del que me gustaría hablar sería de la documentación automática. ¿Qué nos ofrece Tai Uvesis Galénica? Nos ofrece una generación automática de toda la documentación exigible según la normativa, válida ante cualquier inspección como registro documental. Esto nos elimina una de las tareas más tediosas en la elaboración de una fórmula, que es componer su documentación. No vamos a tener que hacerla a mano, ni siquiera vamos a tener que escribirla y no hay otra vez, sino que nosotros vamos a hacer uso de un sistema de plantillas para cada uno de los documentos que se pueden generar dentro de Tai Uvesis Galénica. Estos documentos incluyen, desde documentos de apoyo para nuestra propia actividad, como prospectos, etiquetas de receta, de preparación, de recepción, de envío, así como las propias guías de elaboración. Y estos documentos los va a generar automáticamente Tai Uvesis Galénica. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros vamos a poder componer una serie de modelos, de plantillas, indicando a Tai Uvesis Galénica qué información queremos que recoja cada documento y cómo queremos que la recoja. Por ejemplo, si nos vamos a la pantalla prospectos, aquí tenemos respecto tipo del formulario nacional, vamos a su ficha, y vamos a tener una plantilla donde nosotros vamos a indicar la estructura que va a tener este documento, así como el lugar que va a ocupar cada uno de los campos. Esto mismo se repite tanto para etiquetas como para la propia guía de elaboración. Nosotros definiremos la forma, el formato y el contenido que va a tener cada documento. Esto nosotros lo definiremos una vez que tengamos el software y ya no tendremos que volver a definirlo más, a menos que queramos realizar alguna modificación. Automáticamente, Tai Uvesis Galénica, cuando genere una preparación nueva, acudirá a estas plantillas y compondrá los documentos finales solo con un clic, añadiendo toda la información particular de esa preparación, de esa etiqueta, de ese envío, etcétera. Nosotros solamente tendremos que haber definido previamente la configuración de la plantilla y olvidarnos. Cuando nosotros realicemos la preparación, estarán los documentos listos para imprimir tal como nosotros queremos que tenga. Esto, como comprenderán, la reducción de tiempos de trabajo es enorme, ya que supone que podamos completar todo el proceso de preparación en menos de un minuto, en realidad. Solamente tendremos que imprimir. Y obviamente todo esto cumple con las distintas normativas que se nos exigirá en cada territorio. Además de reducir tiempos, el tener toda esta documentación digitalizada y accesible directamente desde la base de datos hace que podamos ahorrar un espacio de almacenaje en papel en nuestro laboratorio bastante importante porque esto tiene validez de cara a posibles inspecciones. Con esto, ya también quedaría tratado el tema de la documentación automática. Hasta aquí es lo que me gustaría que quedara claro a los asistentes, que vamos a tener una documentación automática generada de forma automática en el momento de la preparación sin nosotros tener que componer esta información. Y llegamos a este punto, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo trabajar cuando nos llega una receta a nuestra farmacia. Vamos a hacer un ejemplo de cómo pasamos de una receta a una fórmula a una preparación. Aquí también me gustaría hacer un pequeño alto para definir un par de conceptos. Nosotros trabajamos con fórmulas y aparte con preparaciones. Son dos elementos distintos. Nosotros cuando hablamos de fórmula, hablamos de la fórmula original de la receta. Es como si habláramos de una receta de cocina. Son las instrucciones de una posible receta. Es la fórmula, son sus características inherentes a esa propia fórmula y es la documentación asociada a esa propia fórmula. Y la preparación será aquello que nosotros entregaremos al paciente o al cliente. La preparación será el objeto físico que nosotros elaboramos en nuestra farmacia que tiene un personal elaborador, que tiene una fecha de finalización, etcétera. Mientras que la fórmula será esta receta original a partir de la cual nosotros elaboraremos la preparación. ¿Por qué tenemos esto así? Para empezar, para no tener que replicar información. Es decir, nosotros a partir de una misma fórmula con este sistema vamos a poder elaborar tantas preparaciones como necesitemos sin necesidad de reintroducir datos, de repetir datos. Nosotros, una vez que tengamos de alta una fórmula, voy a abrir la pantalla para que se puedan ver el aspecto del listado, etcétera. Una vez que tengamos de alta una fórmula, lo convertiremos en preparación cuando la asignemos un paciente, un cliente, un médico prescriptor, así como una cantidad. Esta información de la fórmula quedará aquí, quedará guardada en la pantalla de fórmulas y cuando nos llegue otra receta de esa misma fórmula pero para otro paciente o con otra cantidad distinta, da igual, acudiremos a la fórmula original y elaboraremos una nueva preparación con estos datos nuevos. De esta forma, con una fórmula tendremos multitud de preparaciones, algo que nos va a ahorrar mucho trabajo en el día a día. Igual que el listado de materias primas no lo ofrecemos como un listado vacío sino que incluye el catálogo completo de laboratorios Guinama, el listado de fórmulas de nuestra base de datos se ofrece con el listado completo que podemos encontrar en el formulario nacional que son todas estas fórmulas que pueden encontrar aquí. De esta forma no tienen que introducir todas las fórmulas desde un inicio sino solo aquellas que ustedes compongan en su propia farmacia sus fórmulas propietarias. Las fórmulas como podemos ver vamos a ir a por ejemplo vamos a ir a solución de Lugol fuerte por no salirnos del yodo que hemos hablado antes. Vamos a seleccionarlo aquí lo encontramos solución de Lugol fuerte. Vamos a hacer un ejemplo como que nosotros nos ha llegado a nuestra farmacia una receta de solución de Lugol fuerte. Lo primero vamos a acudir a su ficha donde vamos a tener toda la información de esta fórmula. Como digo todavía no estamos en la receta todavía no estamos en la preparación final estamos en la fórmula. Aquí vamos a poder indicar desde la vía de administración la caducidad que va a tener la propia fórmula su forma farmacéutica el tipo de fórmula ya que puede ser desde escribiente formulación magistral hasta también incluimos semielaborados para la elaboración de productos semielaborados en nuestra farmacia su composición a partir de una unidad de referencia luego esta cantidad es la que nosotros vamos a establecer como referencia para calcular las partes de la composición no es la cantidad que nosotros vamos a servir en la preparación todavía no hemos llegado a ese punto pero por cada 100 mililitros esta va a ser la diferente cantidad de componentes que va a incluir la fórmula así como los precios en cada fórmula vamos a tener una pestaña con los protocolos normalizados de trabajo de esta fórmula aquí vamos a tener toda la documentación relacionada a esta fórmula su metodología con su modus operandi sus precauciones observaciones el prospecto los pictogramas de la fórmula la posología toda la información de texto que va a estar referida a esta fórmula esta información la tenemos que dar de alta una vez para cada fórmula únicamente y una vez que elaboremos la preparación esta preparación cogerá esta información de la fórmula la accederá aquí y accederá a toda esta información de forma de que no tendremos que dar de alta todo este texto para cada preparación que elaboremos sino que lo daremos de alta solamente cuando añadamos a nuestra base de datos la fórmula original una vez que ya tenemos toda la información de los protocolos normalizados de trabajo de fórmula incluidas vamos a pasar a decidir ya por fin la preparación todavía no hemos llegado a ello esto simplemente lo que es la fórmula original una solución de Google Fuerte que nos ha venido solicitar a nuestra farmacia accedemos para ello a la pestaña preparación valoración esta pestaña que podemos encontrar únicamente en la pantalla de fórmulas será la pestaña donde nosotros vamos a poder definir todos los campos relativos a esta preparación que nos acaba de llegar aquí vamos a tener enlazados los pacientes que tenemos dado de alta en nuestra base de datos en caso de no existir en la base de datos podemos incluso añadirlos de forma automática desde el propio botón sin tener que acudir a su propia pantalla médico-prescriptores el cliente en caso de que sea una formulación a terceros podemos añadir la transcripción de la receta por texto o si la tenemos en PDF o en JPG enlazarla haciendo doble tick sobre este campo la hoja de encargo cuando se trata de una formulación a terceros el modelo de la etiqueta de la preparación de todos los modelos que podemos tener de alto en nuestro sistema tal como he comentado personal elaborador personal responsable etc. una vez que hemos definido esta información básica de la preparación que queremos elaborar pasamos a esta sección que hay a la derecha la sección de valoración y aquí lo primero que tenemos que hacer es introducir la cantidad de esta receta en nuestro caso nos han pedido 100 mililitros bueno introducimos 100 mililitros y pulsamos intro muy bien ¿qué ha pasado? automáticamente el software ha hecho dos gestiones la primera de ellas es que a partir de la información del del stock de de materias primas que tenemos dado de alta nos va a asociar los lotes concretos que nos recomienda utilizar cuando hemos dado este paso nos ha dicho oye hay hay una de la hay uno de los de la de los componentes que no tienes estocaje en tu laboratorio puedes asignar otro manualmente si quieres bueno en nuestro caso lo que estas alertas son muy útiles en nuestro caso vamos a dar de alta un lote de yoduro de potasio para poder continuar con el ejemplo y así vemos como se da de alta es muy sencillo nos vamos a la chicha introducimos un nuevo lote vamos a elegir el yoduro de potasio el proveedor guinama introducimos lo del proveedor la caducidad del mismo la cantidad vamos a hacer un kilo el importe por ejemplo 10 todo esto es ficticio obviamente solamente para para dar de alta en 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 el sistema y lo introducimos vale ya hemos dado de alta este este nuevo lote que nos acaba de llegar a la farmacia en el histórico de movimiento se nos indica que ahora mismo disponemos de mil gramos de este lote muy bien volvemos otra vez a la pantalla de fórmulas vamos ahora a continuar con la parte de componentes de la fórmula aquí se nos ha indicado que esto o sea que lote utilizar de cada uno de los componentes el que nos ha marcado como stock insuficiente porque no tenemos suficiente yoduro de potasio ahora podemos entrar a él y elegir un momento voy a indicar que vamos a utilizar este lote el 44 lo asignamos de forma manual ahí tengo que decirle la cantidad claro vamos a utilizar 10 gramos muy bien ya está bien automáticamente Teio V6 Galémica nos va a ofrecer nos va a sugerir aquellos lotes internos que tenemos dado de alta en nuestro inventario idóneos para utilizar en esta preparación en base a qué criterio el principal que va a utilizar va a ser el criterio de caducidad va a dar prioridad a aquellos lotes cuya fecha de caducidad esté más próxima a agotarse de esa forma vamos a tener un inventario lo más saneado posible dado que se le va dando prioridad a aquellos lotes que antes tenemos que agotar como he demostrado aparte de la sugerencia que nos hace el programa nosotros manualmente podemos seleccionar otros lotes si queremos pero bueno en este caso vamos a tener esto mixto vamos a tener una parte automática y otra parte manual se nos indica la cantidad neta de cada una de las materias primas que vamos a tener que utilizar pero claro esta no es la cantidad que nosotros vamos a tener que preparar porque cada lote va a tener una pureza distinta el propio Galénica accede al campo de riqueza o de pureza de cada uno de los lotes con los que está trabajando y nos indica qué cantidad real de materia vamos a tener que introducir en la composición para alcanzar esta cantidad neta según la riqueza que vamos a necesitar según la riqueza que encontramos en cada uno de los lotes de esta forma la gestión de inventario una vez más se continúa con los automatismos en cuanto a su propia gestión el propio Galénica nos va a ir ofreciendo estas sugerencias para tener un inventario siempre saneado esta es una de las cosas que ocurre cuando nosotros introducimos la cantidad que queremos elaborar qué es lo otro que ha ocurrido pues vemos que todos los campos de la valoración sean sean completados sean autocompletados a partir de la cantidad nosotros ya habremos definido previamente en el programa una única vez no le falta definirlo más la configuración de valoración de los radios de tipos activos de excipientes etcétera el software lo calculará todo automáticamente nos incluirá también su IVA y nos indicará el total de cada una de las preparaciones esta valoración podemos hacerla de tres formas valoración SOE como es actualmente incluyendo si requiere producción reducida etcétera valoración libre o incluso valoración de coste para aquellos productos para nuestra propia farmacia cada uno de estos campos como vemos es automático viene con un candado en cuanto a que no podemos editarlo pero si nosotros por ejemplo por una valoración libre o una valoración de coste queremos editar alguno de los de los campos simplemente tenemos que pinchar en el candado para desencallarlo y poder entonces introducir un campo manual manualmente y podemos luego volver otra vez a bloquearlo en nuestro caso vamos a dejarlas bien con esto hemos definido la preparación todavía no hemos empezado a trabajar en ella esto ha sido todavía trabajo de ordenador esto ha sido trabajo de papel hemos definido las propiedades básicas de la futura preparación se ha calculado su valoración y se nos ha sugerido los lotes que tenemos que utilizar para ella llegado a este punto el trabajo en la pantalla de fórmulas de formulación ya ha terminado nosotros aquí ya hemos terminado el trabajo ¿qué tenemos que hacer? pasarlo al laboratorio a través de este botón que se puede encontrar en la parte derecha de la pantalla de enviar al laboratorio ¿esto qué hará? cuando nosotros enviamos al laboratorio lo que hará el sistema será dar de alta en la pantalla de laboratorio una nueva preparación con toda esta información introducida con toda esta información ya recogida y el trabajo de indicar pesada de indicar persona de laboratorio etcétera lo haremos en esta otra pantalla en la pantalla preparación de esta forma mantenemos totalmente diferenciado el trabajo de introducción de datos con el trabajo real sobre la preparación que se hará en el laboratorio a lo mejor esto en la versión lite no tiene tanto valor como puede tener en la versión completa porque en la versión lite vamos a tener solamente un equipo pero en la versión completa donde vamos a poder tener 5-10 ordenadores distintos y vamos a poder tener personal de laboratorio con tareas diferenciadas en cada uno de estos puestos pues podemos tener una persona dando de alta en el mostrador las recetas que vayan entrando sin tener que salir de esta pantalla de la pantalla de fórmula y automáticamente la gente de laboratorio en la pantalla de preparaciones activas de laboratorio se le irán dando de alta le irán entrando los nuevos registros que se estén dando de alta desde fórmulas y les podrán trabajar su parte de la elaboración sin tener que contar con la otra con la otra parte la parte de introducción de datos bien vamos a pulsar enviar al laboratorio para proseguir con este ejemplo se va a enviar la preparación con venimos que está todo correcto efectivamente se nos da la opción ya de ir incluso imprimiendo algunas de las etiquetas o documentación que genera el programa de fórmula automática en nuestro caso vamos a hacerlo al final vamos a terminar la impresión muy bien ya está ya hemos enviado la preparación esta preparación ahora aparecerá en la pantalla preparaciones la cerramos ya no tenemos nada que hacer aquí acudimos a la pestaña de laboratorio un momento aquí preparaciones activas y aquí encontramos un listado con aquellas preparaciones con las que estamos trabajando actualmente en nuestro laboratorio esto ya no son fórmulas esto son preparaciones esto son objetos físicos cada una de estas preparaciones tendrá un estado para nosotros que un vistazo puede conocer la situación de nuestro laboratorio las preparaciones pueden estar pendientes de que alguien las recoja para empezar a trabajar en ellas en elaboración cuando hay alguien que ya está operando finalizadas en cuanto ya se ha terminado la mezcla a realizar o incluso envasadas ya tiene el material de convencionamiento primario y secundario ya lo tiene todo y está preparado para dispensar todo esto se hará desde esta pantalla vamos a acudir a la preparación que acabamos de dar de alta se trata de esto esta es la última en el número de registros esta es la preparación que acabamos de dar de alta desde fórmulas y evaluación hacemos doble clic sobre ella y entramos a su ficha en esta ficha vamos a tener toda la información de la fórmula original más los campos específicos de esta preparación en particular vamos a tener una fecha de entrada una fecha de finalización etcétera vamos a tener incluso una ubicación para nosotros poder saber dónde se encuentra esta elaboración una vez recuerdo esto ya es la elaboración física sobre la que vamos a estar trabajando vamos a tener toda la documentación asociada a la preparación con los PNTs de preparación lo que comenté anteriormente toda la información del PNT de fórmula se traspasa automáticamente a la preparación y ahora pasa a formar parte del cuerpo documental del PNT de preparación sin haber tenido nosotros todavía que introducir y ya podemos empezar a trabajar sobre la preparación ¿cómo trabajamos sobre la preparación? bueno lo primero va a ser introducir las pesadas vamos a tener que coger cada uno de los lotes vamos a tener que pesar cada uno de los componentes y dejar registro de cuál es el valor de pesada de cada uno de ellos vamos a empezar a introducir he pinchado el botón de modificar ficha para entrar a modificar la preparación y en el campo de pesada son 5.05 vamos a ir introduciendo por ejemplo 5.06 10 gramos y 84.95 por ejemplo el número de decimales es también totalmente configurable podemos definirlo en configuración en la que podemos llegar a la necesidad que nosotros queramos en nuestro laboratorio ya hemos introducido la pesada esto es lo que nos ha dado la balanza comprobamos que toda la información está correcta esta es la fórmula tipo original en material de acondicionamiento vamos a utilizar un trascos de vidrio de tocación los datos personales comprobamos que todo está correcto el paciente el prescriptor y el cliente en este caso se trata de una preparación a terceros se nos ofrece la posibilidad una vez más de recalcular la valoración en caso de que hayamos cometido algún error o queramos efectuar algún cambio aún podemos hacerlo todavía no está fijada la valoración al 100% aún es editable y por último el personal elaborador que ha formado parte del trabajo de desarrollo desde el responsable hasta el personal elaborador que ha formado que ha conformado la propia preparación o incluso el personal auxiliar que ha ayudado cuando hayamos introducido todos estos campos y habremos comprobado que todo está correcto ya hemos terminado la preparación vamos a darla como envasada ya la hemos metido incluso en su propio en su material de condicionamiento secundario ya está todo correcto y aceptamos la preparación ya está terminada ¿qué nos quedaría por hacer ahora? bueno ahora nos quedaría el trabajo que si diciéramos manualmente podría llegar a ser tedioso de preparar la documentación asociada a esta preparación en nuestro caso ¿qué tenemos que hacer para acceder a esta documentación? tan solo acudir al menú lateral de la pantalla y en la sección imprimir vamos a tener una relación de todos aquellos documentos disponibles para la impresión por ejemplo vamos a imprimir la guía de elaboración de esta preparación pinchamos sobre la guía de elaboración elegimos el modelo de guía que se va a utilizar en este ejemplo vamos a decir que nos lo muestre por pantalla por impresora ya lo tenemos aquí tendríamos el documento de la guía de elaboración control y registro de esta preparación concreta para este paciente con estos datos tal y como con su propia valoración tal y como nosotros habremos definido en la propia en la propia configuración de la guía de elaboración para que muestre la información que nosotros queremos esto lo ha generado de forma automática yo no he tenido que introducir nada particular de esta preparación solamente he tenido que pinchar sobre la guía de elaboración quiero el prospecto para el paciente muy bien pinchamos sobre el prospecto para el paciente aquí lo tenemos se ha conformado como hemos visto anteriormente con la plantilla del prospecto siguiendo esa configuración aquí tenemos la forma farmacéutica de administración la composición etcétera y todas las contraindicaciones la posología todo lo que conforma el prospecto para el cliente o paciente la etiqueta de la receta para casos de donde queremos que se nos reintegre en valoración aquí tenemos según el modelo la etiqueta de la receta para juntar junto con la junto con la receta misma con la segregación de la valoración la etiqueta de la propia preparación pinchamos sobre la etiqueta y aquí tenemos la etiqueta para nosotros ajuntar a la preparación toda esa documentación se trata de documentación dinámica se genera por cada vez que nosotros lo solicitamos no vamos a tener en una carpeta del ordenador cientos y cientos de documentos en PDF que nosotros vamos a tener que gestionar desde Windows sino que a partir de la información de la base de datos y de estas plantillas que hemos definido en sus pantallas correspondientes cada vez que nosotros entremos en una preparación y pinchemos sobre la guía de elaboración se conformará este documento con la guía de elaboración se irá generando sobre demanda vamos a tener por tanto documentación automática inmediata en cada una de las preparaciones que elaboremos ahora sí que ya hemos terminado con esta con esta con esta preparación hemos imprimido toda la toda la documentación asociada hemos terminado la pesada hemos terminado todo el trabajo sobre ella ¿qué hacemos? bueno pues esta preparación que está envasada vamos a pasársela al paciente el paciente pasa por la farmacia va al mostrador retira su preparación y se la lleva a su casa nosotros cambiaremos entonces el estado de esta preparación a partir de este botón que encontramos aquí y ya no va a estar envasada vamos a decir que ha sido dispensada también tenemos la opción de cancelar una preparación esto también parece interesante remarcarlo aquí si nosotros estamos trabajando en una preparación que está a mitad de elaborar y se nos cancela porque el paciente la rechaza etcétera podemos cancelar la preparación y aquellas lotes que no hayamos utilizado todavía en la mezcla final los podemos recuperar para el inventario de forma automática nosotros cancelamos una preparación se nos mostrará una pantalla diciendo que lotes son posibles de recuperar porque no se han llegado a utilizar todavía seleccionaremos que lotes son y el inventario volverá a contar con ese estocaje en nuestro caso vamos a decir que la preparación ya está dispensada pasamos a dispensada y aceptamos ¿estás seguro? por supuesto esta preparación ha desaparecido de nuestro listado de preparaciones activas ¿la hemos perdido? no porque para eso tenemos el histórico de preparaciones que lo tenemos en la parte superior en el histórico de preparaciones vamos a tener un listado con todas aquellas preparaciones que nosotros hayamos elaborado en nuestra farmacia desde hace semanas meses o años aquí vamos a tener registradas toda nuestra toda nuestra actividad todas las preparaciones de forma de que ante cualquier inspección cualquier solicitud de información de una preparación concreta simplemente tendremos que buscarla a través de los listados seleccionarla y acceder a toda su información a su ficha a sus PNTs a toda la documentación que se puede generar como guía de elaboración aspectos, etc. de preparaciones que a lo mejor dispensamos hace 3 años todo esto está localizable de forma inmediata a partir del histórico de preparaciones otra de las ventajas de contar con este histórico al tener registradas todas las preparaciones que nosotros vamos elaborando podemos repetir preparaciones si nosotros seleccionamos una de las preparaciones que queremos repetir porque se trata de un tratamiento crónico o es un cliente que nos suele hacer muchas veces este mismo pedido en lugar de introducir los datos de cero nos vamos al histórico seleccionamos la preparación que queremos repetir y pulsamos sobre el asistente de la menú lateral repetir preparación se nos indica que se nos va a repetir esta preparación para este paciente ¿continuamos? sí muy bien el programa automáticamente nos volverá a la pantalla de fórmulas y valoración que se encuentra aquí en su menú formulación a la pestaña de preparación y valoración a la pestaña de nosotros definiremos la preparación final para que confirmemos que los datos son los mismos pero automáticamente habrá rellenado el paciente el prescriptor el cliente si lo hubiera si fuera terceros toda la cantidad o sea todas las características de esa preparación que ya hicimos así como la cantidad servida para poder volver a repetirla sin necesidad de introducirla pero lo que sí que habrá cambiado son los lotes asignados se nos asignarán los lotes automáticamente de lo que tengamos ahora mismo en inventario de esta forma nosotros no tendremos que volver a introducir la información solamente repetir una preparación llegamos a esta pantalla confirmamos que todo es correcto y enviamos al laboratorio y se nos generará una preparación nueva en el laboratorio como hemos dicho anteriormente para poder trabajar con ella todo esto en cuestión de segundos esta herramienta de repetir preparaciones es muy útil y no solamente está accesible desde el histórico de preparaciones como hemos comentado desde aquí podemos repetir las preparaciones pero volviendo una vez más al tema de que se tratan de pantallas independientes interconectadas entre sí si nosotros vamos a un paciente concreto un paciente habitual con un tratamiento crónico y lo seleccionamos y acudimos a su pestaña de histórico vamos a tener todas las preparaciones que se han servido a este paciente en concreto desde aquí mismo vamos a poder haciendo un clic con el botón derecho del ratón desde ver la fórmula original ver la pantalla de preparación a repetirla es decir a partir de un paciente a partir de un cliente a partir de un prescriptor desde su propia pantalla de histórico vamos a poder repetir todas aquellas preparaciones sin tener que buscar más allá sin tener que bucear en el propio histórico de preparación el nuestro directamente lo que tenemos asociado a su propia a su propia su propia su propia paciente y con esto podríamos dar por terminado también el bloque de cómo se trabaja una preparación entero y obesidad límica hemos hemos recibido una receta hemos pasado por la fórmula original hemos definido la preparación hemos pasado a la pantalla preparaciones activas hemos completado los datos imprimido la documentación y pasado al histórico de preparaciones como he comentado esto es la forma de trabajar en teóricis galénica lite es exactamente igual el comportamiento de la completa solamente que contará con añadidos pero con todo esto que hemos hablado la gestión de inventario la documentación automática y la elaboración de preparaciones se cubren los automatismos prácticamente totales de trabajo diario de un laboratorio de farmacia yo diría que hasta aquí podríamos llegar con el tema de teóricis galénica versión lite y a continuación empezaríamos a tratar de la versión completa del software si les parece bien voy a preguntar antes si tenemos alguna pregunta pendiente para este para este bloque se está encargando de reunirlas todo claro muy bien no ha habido dudas hasta el momento continuamos entonces vamos a hablar de la versión completa de teóricis galénica seleccionamos cerramos teóricis galénica lite y os voy a mostrar teóricis galénica versión completa esta sería esta sería la pantalla teóricis galénica versión completa como ven idéntica a la versión lite la estructura del programa es la misma una vez que ustedes conozcan el lite conocen la versión completa del programa de hecho como la idea es que la versión lite del programa haga como de puerta de entrada al sistema completo cuando ustedes estén trabajando en la versión lite y pasen a la completa lo harán de forma totalmente transparente no van a notar no van a tener ninguna curva de aprendizaje todo lo que han aprendido en la lite lo aplicarán en la versión completa así como la base de datos simplemente se incluirá también en la versión en la versión completa lo principal de decir de la versión completa teóricis galénica bueno pues a riesgo de repetirme su principal diferencia es la la licencia de multipuesto mientras que la versión lite solo es un equipo aquí vamos a tener tantas instalaciones dentro de una misma red como consideremos necesaria sin límite de licencia todo esto sin límite de instalaciones todo esto con una única licencia con la adquisición de una única licencia no hace falta adquirir licencias extras por cada equipo que se conecte a la red esto supone una de las principales funciones que vamos a encontrar en la versión completa que no tiene la lite y es que como vamos a poder contar con multitud de equipo multitud de instalaciones y por tanto multitud de usuarios que entren al propio sistema vamos a disponer de un control de permisos para cada uno de estos usuarios vamos a acudir al menú utilidades pantalla personal y permisos desde aquí nosotros vamos a poder definir grupos de trabajo para los distintos usuarios que demos de alta en nuestro sistema esto ustedes no lo han visto porque ya tenía el programa arrancado para hacer la presentación pero cuando se inicializa T-UVS se nos solicita un usuario y contraseña para poder entrar se crea un registro de usuario para dejar claro en todo momento quien está trabajando con el software toda esta gestión se hace desde esta pantalla de la pantalla de usuarios esto también se encuentra en el lite el lite también tiene control de usuarios lo que no tiene es control de permisos que es lo que vamos a tratar a continuación nosotros vamos a poder definir distintos grupos los usuarios que demos de alta parte de UVS galénica los vamos a asociar con cada uno de los grupos de trabajo de nuestro sistema y ahora sí en la versión completa contamos con la opción de gestionar permisos de usuario vamos a poder definir de una forma minuciosa a qué partes de galénica pueden entrar qué tipo de usuario y si lo hacen con derechos solo de consulta o también con posibilidad de modificar esto nos permite compartimentalizar grupos de trabajo es decir el personal de almacén por ejemplo podrá dar de alta albaranes podrá dar de alta a lotes internos pero no tendrá permiso para dar de alta una preparación de hecho incluso podemos decir que no tenga permiso ni para consultar las preparaciones que se están elaborando de la misma forma la gente de laboratorio puede tener permiso para hacer todas las preparaciones que necesite pero a lo mejor no tiene forma de consultar las fórmulas originales sino que ya le tiene que venir el trabajo hecho desde el otro equipo de esta forma vamos a mantener diferenciadas las tareas de todo nuestro personal por medio de estos credenciales de usuario esta sería la principal diferencia que vamos a tratar hoy que tiene la versión completa frente a la versión litre a continuación voy a voy a proseguir con otra de las de las diferentes que encontramos de los añadidos que tiene la versión completa y este afecta al desarrollo de las preparaciones del proceso de preparación de una fórmula magistral y es que mientras que en el lite nosotros finalizamos el trabajo una vez que el paciente o el cliente ha pasado por mostrador y ha recogido la preparación nosotros desde la versión completa vamos a tener un servicio de gestión automatizado de paquetería y pinchamos el laboratorio vamos a ver que encontramos ahora además de los campos de las pantallas de preparaciones activas o el histórico de preparaciones la opción de envíos de paquete ¿qué significa esto? nosotros vamos a poder indicar en la ficha de cada paciente o de cada cliente que las preparaciones serán recogidas por mostrador o serán enviadas por una empresa de mensajería que definiremos en entidades externas empresas de mensajería en este caso tenemos dado de alta la por defecto que recogimos mostrador lo vamos a tener de alta SEUR y MRU de la misma forma nosotros podemos dar de alta cualquier tipo de empresa de mensajería incluso si es una empresa si es el servicio del propio colegio de farmacéutico nosotros lo damos de alta como empresa de mensajería y lo gestionará a partir de aquí vamos a volver al laboratorio cuando nosotros tengamos terminada una preparación la tenemos envasada podemos seguir trabajando a partir de ella con esta gestión automática de paquetes si corresponde a un paciente a un cliente que tiene entrega por mensajería vamos a comprobar que esta lo tiene vamos a entrar a la ficha de preparación datos personales paciente prescriptor no tiene cliente este es un cliente propio vamos a acceder a la ficha de paciente aquí vuelvo a hacer mención de pantallas interconectadas desde la preparación podemos consultar la ficha de este paciente en concreto bien tenemos que tiene como mensajería recogida por mostrador vamos a editar vamos a decir que en este caso nosotros lo tenemos hablado con él que los envíos se hacen por SEU cuando tenemos una preparación se le enviará por SEU a su domicilio muy bien aceptamos y cerramos la pantalla de preparaciones esto ya estaría hecho volvemos al listado muy bien ahora sí que ya tenemos confirmado este tratado de una preparación para enviar por SEUR pues cuando nosotros hemos terminado la preparación la hemos embajado hemos adjuntado su documentación la tenemos preparada para meter en una caja lo que hacemos es empaquetar las preparaciones en este caso vamos a empaquetar la selección con la selección pincho sobre empaquetar la selección aparece un listado de la selección actual en este caso solamente una para pedir confirmación se nos dice que esta preparación para ser destinatario se va a realizar a través de esta mensajería podemos también indicar incluso si se trata de mensajería refrigerada y poner una distinta o indicar que necesita la refrigeración en nuestro caso está todo correcto vamos a decir que ok y aceptamos número de preparaciones empaquetadas uno y ha desaparecido de preparaciones activas nosotros ya no tenemos esta preparación en nuestro laboratorio la hemos empaquetado ¿dónde está entonces? nos vamos a envío de paquetes y aquí tenemos la preparación que acabamos de empaquetar esto en realidad es un paquete vamos a entrar para que se pueda ver la ficha y se pueda ver en qué se diferencia vamos a se habrá creado de forma automática un paquete por cada cliente que tenga una preparación o varias para la formulación de terceros todas las elaboraciones para una misma farmacia de un mismo día nosotros empaquetaremos la selección empaquetaremos las preparaciones pendientes y nos hará un único paquete con todas las preparaciones para ese cliente este paquete tiene su propia fecha de empaquetado la fecha de envío la fecha de entrega la valoración vamos a poder fiscalizar el propio paquete o sea no nos vamos a quedar solamente en el último paso de preparación como nos quedamos en la versión lite sino que vamos a poder rastrearlo hasta la entrega final al cliente ¿qué otros automatismos encontramos? bueno nosotros ahora tenemos aquí definido un nuevo paquete para este paquete con esta preparación bueno pues el programa nos ofrece la posibilidad de imprimir directamente las etiquetas de envío es otro de los documentos dinámicos que se generan a partir de las plantillas que hemos definido vamos a confirmar que queremos queremos imprimir confirmamos aceptamos y que no nos muestre por pantalla para que lo puedan ustedes ver en sus ordenadores ya está aquí tenemos la etiqueta de envío ya no sale directamente la etiqueta para nosotros imprimirla nuestra impresora de etiquetas o impresora de offset normal y poder coger la pegatina y adjuntarla a la caja no tenemos que introducir la dirección de cada uno de los clientes esto se ha hecho de forma automática hemos dicho que esta preparación la queremos empaquetar se ha generado automáticamente el paquete y hemos accedido a la etiqueta de envío todo esto de forma inmediata ¿qué más nos ofrece la gestión de paquetería? nos ofrece la creación de listados de mensajería es decir para nosotros llevar un control más exhaustivo de los paquetes que tenemos en marcha ahora no tenemos uno pero puede que tengamos diez paquetes para servir podemos generar un listado de mensajería nosotros seleccionamos la lista de mensajería nos va a decir que tenemos ahora mismo un paquete para servir a Segur vamos a decir que queremos que nos limpie por pantalla lista previa iniciar y nos genera este documento es un documento de apoyo para nosotros de hecho aquí se nos va a indicar cada uno de los envíos con cada una de las direcciones que tiene que a las que tienen que ir dirigido cada paquete el total de paquetes e incluso si requiere de cobro contra reembolso eso también lo gestiona el propio TV6 Galénica este listado de de mensajería no solo útil para nosotros podemos hacérselo llegar a la empresa de mensajería como como aviso de oye tienes tantos paquetes por recoger en mi farmacia manda al repartidor y que lo recoja sin nosotros haber tenido todavía que hacer nada más que simplemente seleccionarlo una vez que el listado que la etiqueta ha sido imprimida que el listado de mensajería también del paquete ya pasa a considerarse enviado nosotros podemos entrar a mostrar paquetes enviados aquí en acciones en el listado de la izquierda y aquí tendremos igual que en el histórico de preparaciones tenemos el histórico de todas las preparaciones elaboradas en paquetes enviados vamos a tener todos los paquetes que se han enviado de nuestra farmacia podremos entonces entrar a cualquiera de ellos vamos a tener las preparaciones asociadas toda la información de cada uno de los paquetes vamos a poder controlar hasta la fecha en la que nosotros enviamos el paquete y la fecha en la que recibió el paciente el paquete todo esto lo vamos a poder definir en sus respectivas fichas para futura consulta esto es un añadido que ofrecemos en la versión completa que es bastante práctico sobre todo para farmacias que tienen un gran volumen de preparaciones y sobre todo para aquellas que sirven que sirven a terceros vamos a dejar entonces este campo ya por tratado y vamos a hablar de otras de las funciones extra que encontramos en la versión completa del software estas funciones tratan sobre todo de avanzar en la gestión automática de stock del que hemos comentado anteriormente y es que ahora vamos a poder definir una cantidad mínima para cada materia prima así como una caducidad mínima para que el software propio nos indique por medio de avisos que una materia prima está próxima a agotarse o que está próxima a caducar nosotros en la ficha de una materia prima vamos a tener acudimos a materia prima vamos a tener estos campos stock mínimo y caducidad mínima cada una de las materias podemos establecer el que nos interese habrá las materias primas que queramos llevar un control mayor o un stock mayor que otras etc cuando arranquemos el programa se nos preguntará si queremos que se recalculen las alertas nosotros aceptar se nos mostrará en la barra de abajo este icono con el número de alertas pendientes para responder hacemos clic sobre ello y se nos indica la caducidad del lote de materia prima está por debajo del mínimo es el lote 26 de glicerol es decir el glicerol está próximo a caducar nosotros ya entonces tenemos formas de gestionar esto si por ejemplo tenemos una alerta de estocaje mínimo pues a lo mejor el yodo está próximo a agotarse en ese caso nosotros sabemos que tenemos que comprar más entonces el propio programa nos va dando estos avisos para nosotros poder hacer luego la gestión manual de compra de este inventario pero podemos delegar en el software el control tanto de caducidad como de cantidad esto es algo también bastante práctico otra de las funciones que encontramos en materia de inventario y de estocaje no tiene tanto que ver con las alertas sino con la verificación vamos a ir a una preparación en la que estemos trabajando en nuestro en nuestro laboratorio por ejemplo esta aquí tenemos esta preparación tal como hemos enseñado en la versión lite nosotros editaríamos la preparación e indicaríamos la pesada de la misma ahora tenemos una opción de verificación por código de barras en la versión completa esto podemos elegir si introducirla o no nosotros vamos a introducir la pesada a mano estoy golpeando el teclado y no me está respondiendo no me permite introducir ninguna ninguna pesada manualmente no si antes no he verificado su código de barras pincharé aquí y el software quedará en modo escucha nosotros vamos a tener conectado un código de barras podemos conectar un lector de código de barras a nuestro equipo y hasta que no leamos con nuestro lector de código de barras el código de barras del lote concreto no nos permitirá introducir ninguna pesada de esta forma reducimos al mínimo los errores humanos que pueden darse no ya al introducir una materia prima que no es la suya sino incluso al elegir un lote equivocado lo que nos desestabilizaría bastante el inventario entonces de esta forma nosotros nos garantizamos que la pesada que se va a realizar corresponde al lote que el software o nosotros mismos hemos definido que vamos a utilizar en esta preparación nosotros le damos con nuestro lector el código de barras al código de barras del lote que habremos imprimido en su etiqueta de recepción nos marcará con un check que ha pasado el control del código de barras y ahora sí que vamos a poder introducir la cantidad de nuestra pesada en cada uno de los lotes cada lote requerirá su verificación otro de los automatismos que podemos encontrar en el tema de inventario es la conexión directa con balanzas electrónicas tenemos una lista de balanzas electrónicas compatibles estamos avanzando en incorporar nuevos modelos de otras marcas pero nos va a permitir que nosotros podamos conectar a nuestro equipo la balanza electrónica y que la obesidad se conectará automáticamente con ella de forma que este campo de pesada se rellenará automáticamente si nosotros tenemos que digitalizar nada con respecto a lo que viene en la pesada automática que ha generado la balanza reducimos aún más la posibilidad de error humano no ya que no sea el lote correcto etcétera sino que la propia transcripción de la pesada ya no depende de una persona que está introduciendo los valores con el teclado de ordenador sino que la coge de forma automática y esto nos reduce por completo la capacidad de posibilidad de error humano hasta aquí serían los añadidos los principales añadidos que podemos encontrar en materia de gestión avanzada de stock alerta de caducidad alerta de estocaje verificación de lotes e incluso la comunicación con la pesada electrónica a continuación me gustaría hablar de otra ventaja que encontramos en versión completa esta vez con respecto a la documentación no con respecto a la documentación en general sino a la documentación para aquellas preparaciones orientadas a terceros vamos a tener la posibilidad de aquellos documentos que nosotros vamos a adjuntar a la preparación final para dársela a la farmacia dispensadora la farmacia final dispensadora estén personalizados con la información de esta farmacia nosotros siempre apareceremos como farmacia laboradora realmente tenemos que aparecer pero en lugar de aparecer a lo mejor nuestro logotipo nuestro membrete va a aparecer nuestro o sea va a aparecer el logotipo y el membrete de la farmacia final de la farmacia dispensadora nosotros no vamos a tener ni siquiera que definir una nueva una configuración distinta una plantilla distinta para terceros que seleccionar a la hora de hacer la preparación estas plantillas para pacientes propios estas plantillas para clientes de terceros estas plantillas no, no, no con la misma plantilla de forma dinámica cuando nosotros generemos la documentación para una preparación de terceros si tenemos establecida la ficha del cliente que queremos que se personalice su documentación automáticamente el software personalizará la documentación incorporando esta información esto obviamente nos ofrece un valor añadido de cara a atraer clientes a nuestra farmacia para elaborar sus fórmulas magistrales porque no solamente van a disponer de la fórmula sino que van a tener personalizada la documentación que entregarán al paciente una vez más nosotros apareceremos como farmacia laboradora pero esta documentación automáticamente aparecerá personalizada con la información de nuestro cliente algo que les puede resultar muy atractivo sin salir de la de la de la parte de documentación del programa vamos a tratar otra de los otro de los añadidos otra de las funciones extras que contamos en la con la completa se trata de la guía o sea corresponde a la guía de elaboración nosotros la guía de elaboración tenemos que firmarla en la versión liter nosotros podemos generar el pdf y con algún software externo realizar una firma digital o imprimirlo por 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 impresora y firmarlo a mano y guardarlo en nuestra carpeta desde tv6 calénica versión completa vamos a tener la opción de firmar la guía de elaboración con firma digital de forma automática nosotros tan solo vamos a tener que seleccionar la preparación y una vez que hayamos imprimido lo que queremos imprimir etcétera proceder a la firma se nos pedirá qué firma queremos que incluya y esta preparación quedará firmada automáticamente una vez que está firmada la preparación no se puede editar quedará blindada hay posibilidad de restringir la firma como administrador etcétera hay que entrar un poquito más en detalle pero básicamente el funcionamiento sería una vez firmada la elaboración esta preparación queda cerrada y blindada y ya no se puede modificar de forma que de cara a inspecciones pueda tener su valor completo como registro documental de la preparación pues nosotros de la versión completa vamos a poder firmar sin tener que salir a otro programa externo otro de los añadidos que encontramos en la versión completa muy útil son todas funciones que no es que afecten al desempeño básico de un laboratorio de farmacia pero sí que hacen la vida más sencilla así que hacen nos ofrecen algunos automatismos que facilita mucho la tarea en este caso vamos a disponer de un servicio de correo electrónico integrado dentro del propio equipo si nos vamos a configuración general en utilidades vemos que tenemos ahora una sección llamada correo electrónico desde aquí podemos establecer los parámetros de nuestro correo electrónico de nuestra farmacia y definir una serie de plantillas para utilizar en la comunicación con los clientes o con nuestros pacientes a través de este servicio de mensajería electrónico TGVS Galénica va a expedir avisos automáticos a los clientes o a los pacientes de nuestra farmacia cuando su preparación esté lista para recoger nosotros no tendremos ya ni que levantar el teléfono para llamar al cliente para decirle que su preparación está lista para recoger o que va a recibirla en su domicilio a través de X servicio de mensajería sino que automáticamente cuando pasamos la preparación a finalizada o a envasada podemos elegir en el momento el propio software accederá a la plantilla de correo electrónico accederá a los datos a los parámetros de configuración del servidor de correo electrónico y hará un envío de correo electrónico automático a ese paciente indicándole su preparación de tal está lista en nuestras instalaciones en tal domicilio para recoger a partir de tanto nosotros lo podemos establecer de forma que la comunicación directa con el paciente es inmediata sin nosotros tener que hacer ninguna tarea extra nosotros seguimos trabajando a lo nuestro seguimos haciendo elaboraciones seguimos haciendo preparaciones y el programa se encarga de la comunicación con terceros de la misma forma ese listado de mensajería que hemos tratado en la gestión de paquetería el que he mostrado por pantalla que se veía una relación con los paquetes y el servicio al que iba dirigido también se puede enviar por correo electrónico de forma que le llegue ese listado de mensajería directamente a la empresa de mensajería directamente al correo que a nosotros nos pongan de contacto para seguro para MRV o para la marca que sea recibirán una plantilla de correo diciendo tenemos listas estos paquetes para que pasen a recogerlos en nuestra farmacia si nosotros tenemos que ponernos en contacto con ellos ni enviarles personalmente ese listado de mensajería sino que directamente el software se encargaría de la comunicación tanto con pacientes como con clientes como con empresas de mensajería todo esto de forma automática como comentado se trata de facilitar el día a día sobre todo para aquellas empresas para aquellas farmacias con laboratorios grandes que hagan un gran número de fórmulas así el trabajo no se verá interrumpir y podrán centrarse en la elaboración de preparaciones de forma continuada y por último en cuanto a las funciones añadidas en esta en esta versión voy a hablar del archivado de preparaciones que encontramos en laboratorio este es un servicio de archivado de preparaciones que encontramos solamente en la versión completa básicamente lo que lo que hace es que nosotros cuando veamos que nuestro histórico de preparaciones ya con el largo de los años ha crecido demasiado se puede hacer un poco pesado trabajar con él o puede ser un poco complejo a lo mejor se tratan ya de preparaciones que no solemos ya trabajar entonces no tenemos interés en tenerlas tan accesibles desde el propio histórico de preparaciones donde están las preparaciones que hemos servido desde esta misma semana pero a lo mejor no queremos tener mezcladas todas estas preparaciones podemos pasar a un archivo externo de preparaciones archivadas que significa las preparaciones de más de un año de al menos un año de antigüedad podrán ser archivadas aparte en un registro aparte en una base de datos aparte para su consulta de esta forma aligeramos el histórico de preparaciones lo cual también redunda en una agilidad del propio software y tenemos recogido en una pantalla aparte el archivo de las preparaciones que nosotros hayamos en el margen de tiempo que nosotros hayamos decidido creo que ahora mismo estará vacío este archivo efectivamente aquí vamos a tener registrado con la misma estructura que el preparaciones activas y el histórico de preparaciones el mismo funcionamiento vamos a tener todo el estado de preparaciones y vamos a poder acceder a las fichas con toda la información de cada una de estas preparaciones eso sí va a ser de solo consulta aquí no vamos a poder editar ninguna preparación no vamos a poder revertir ninguna firma digital no vamos a poder cambiar el estado de ninguna preparación ni ninguna edición ninguna modificación se trata de un archivo de solo consulta por tanto garantizamos por completo su valor como registro documental ante cualquier tipo de inspección quedaría totalmente sobreguardado y ya por último uno de los otro de los añadidos que tiene la versión completa que no tiene la versión lite y ya sería el final ni siquiera forma parte del propio software se trata de la posibilidad de incorporar módulos externos nosotros contamos con la posibilidad con el desarrollo de unos módulos externos que amplían las funciones de TGV6 Galénica que se adquieren por separado no están incluidas en ninguna de las versiones de comprar aparte para ampliar las funciones tenemos por ejemplo un módulo de contabilidad que gestiona todo el tema de facturación de clientes tenemos un módulo de pedidos online de forma que vamos a poder recibir recetas de forma online y automáticamente incorporarlas a TGV6 Galénica sin tener que transcribirlas nosotros para facilitar un poco el trabajo estos módulos y más que estamos en desarrollo se podrán incorporar a la versión completa del software una vez que el cliente los adquiera pero no están disponibles para la versión para la versión VT y con esto ya podríamos dar por terminada creo que ha sido una exposición bastante minuciosa como comento es un software que puede parecer complejo el funcionamiento una vez que se conoce el sistema de pantallas y de listados es muy rápido pero sí que es verdad que tiene muchas funciones hemos tenido que dejar afuera muchas de ellas para ajustarnos a la duración de esta charla pero con lo aquí expuesto creo que se podrán hacer una idea de todas las funciones y funcionalidades que ofrece TGV6 Galénica a su laboratorio de farmacia antes de pasar al turno de preguntas que veo que tenemos un par solo comentar que disponen en la página web de una versión demo del programa totalmente funcional con algunas limitaciones en cuanto a impresión de documentos o el número de registros que tienen en nuestra página web www.udae.es barra galénica la demo es totalmente gratuita no requiere registro ni enviarnos nuestros datos siquiera simplemente se descargan a ejecutarlo y lo instalan y podrán empezar a jugar con ella para que no se encuentren perdidos ante la ejecución por primera vez del programa tienen una ayuda online en esta misma página web documentos y ayuda muy completa donde van a encontrar toda la información relativa al programa tutoriales pasos a pasos van a encontrar toda la información que se ha comentado en esta charla y mucha más porque es bastante más minuciosa asimismo comentar que disponemos de un servicio de mantenimiento al cual se pueden suscribir que les ofrecerá entre otras cosas además de ayuda directa por nuestra parte este servicio de mantenimiento está adaptado a cada una de las versiones la versión lite va por un lado la versión completa va por otro cada uno va a tener sus sus atribuciones esto lo podrán ver más a fondo en la página web pero lo que sí que ofrecen ambas es la actualización continua y gratuita del software una vez que se suscribe mantenimiento cada versión nueva del software que vamos lanzando que como sabrán nosotros nos gusta concebir T-UVS social étnica como un programa vivo en continuo desarrollo vamos incorporando muchas de las sugerencias que ustedes nos hacen a través de su uso y vamos incorporando nuevas adaptaciones a regulaciones a normativas etcétera y solemos distribuir nuevas versiones cada poco tiempo con este servicio de mantenimiento tendrán estas versiones totalmente gratuitas en su equipo de forma automática cuando le hacemos una versión nueva se le informará su software que existe una versión nueva disponible y se podrá se podrá proceder a su instalación y bueno vamos a proceder ahora a responder alguna de las dudas que nos han hecho llegar vale vamos a ver bueno empezamos por la última ¿cuál es el código de barras del lote que se lee? preguntan vale esto se referirá a la verificación de lote a la hora de establecer la pesada de una preparación el código de barras que se tiene que leer obviamente no se trata del código de barras de la etiqueta del proveedor sino de nuestra propia etiqueta de recepción nosotros cuando recibimos un lote vamos a ese lote tendrá su propia etiqueta de proveedor con la información que el proveedor ha considerado necesaria a juntar pero nosotros vamos a poder incorporarle nuestra propia etiqueta de recepción donde vamos a poder establecer los campos que nosotros queremos que aparezca como por ejemplo el precio por unidad del propio lote vamos a poder establecer toda la información que queramos con este lote en concreto y asociarle nuestro número de registro interno de lote que obviamente puede ser diferente al número de registro del lote del proveedor pueden ser el mismo pero está contemplada esa posibilidad podría ser el caso pero va a ser nuestro propio número de lote esa sería la etiqueta que tenemos que leer con nuestro rector y código de barras y el que nos validaría el lote para poder empezar a trabajar muy bien creo que con esta pregunta será resuelta preguntan desde Portugal si se puede incluir las especialidades farmacéuticas como materia prima de una fórmula efectivamente esto está contemplado en España la regulación no lo recoge pero para nuestros amigos de Portugal sí que podrán cuando dan de alta una materia prima esta materia prima puede ser una propia especialidad farmacéutica puede ser una aspirina puede ser una crema ya comercializada simplemente tendrán que darle la de alta desde su ficha de materias primas con el tipo de especialidad farmacéutica y ya quedará registro y el funcionamiento de esta materia será el mismo de cualquier otra materia prima jugaremos con la pureza de los lotes para poder definir el principio activo que nosotros vamos a utilizar una especialidad farmacéutica de una riqueza del 30% pues significa que el 30% de ella va a ser el principio activo que nosotros estamos interesados en utilizar muy bien si alguna otra pregunta más pues nada Carlos muchas gracias creo que ha sido una presentación exhaustiva muy profunda muy completa agradecerte todo el trabajo que has hecho agradecer también a los participantes pues eso la paciencia en una formación tan larga y animarles a que prueben la demo a que jueguen un poco y que saben que cuenta con una herramienta muy valida para su laboratorio sin más terminamos la sesión muchas gracias a todos obligados y hasta una próxima formación un saludo